¿Qué es la información que tiene que ver con algo? Absolutamente nadie ha dicho nunca que haya hecho una contribución al funcionamiento de la política económica que entonces se puso en práctica en función de alguna transacción anterior y eso creo que es la respuesta más confiable desde el punto de vista analítico que puedo dar. Uno o dos días después de los anuncios, tal vez al día siguiente de los anuncios formales, se había organizado una gran reunión en algún teatro en la calle Corrientes para informar a toda la gente del radicalismo respecto a qué era lo que se había puesto en marcha. Eso era una mañana, me acuerdo bien. Y bueno, llego yo allí con algunos de mis más estrechos colaboradores, el caso aquí es Juan Carlos Torres, y entonces está lleno. Y efectivamente miro por entre la cortina y estaba repleto, repleto, gente parada, en los pasillos, todo, era un mundo. Bien, entonces, conociendo inclusive algunas de mis debilidades, pero poniendo en claro tal vez algunas de las situaciones extremas que se viven en este terreno, nosotros teníamos alguna duda respecto a la recepción que la gente pudiera tomar de estas medidas, y particularmente también dentro del grupo político que debía acompañar esto y que había una operación sorpresa por detrás. Entonces yo no quería cometer ningún error y traté de memorizar muy cuidadosamente un inicio. Una vez que empezaba después las cosas podían fluir bien, pero no había, no quería yo cometer ninguna equivocación, empezar por un mal camino. Entonces habíamos elegido una cierta forma de empezar el diálogo, ¿no? Bien, entonces por ahí me toca entrar, solito, abro la cortina y me voy allá al escritorio que tenía. Y cuando di el primer paso se produjo un episodio muy sorprendente, conmovedor para mí, una ovación. Y la ovación me seguía, y yo llegué y me senté allí o no me senté, porque no podía sentarme frente a semejante manifestación de apoyo, y me quedé ahí como medio desconcertado, pero sin conocer las reglas, no sé, ¿qué hay que hacer? Hay que agradecer, yo no tenía experiencia de actos masivos, y hay que hacer mucha gente, entonces, no sé, hagan silencio, pero bueno, si quieren aplaudir, aplaudan, no sé, era una confusión para mí. El hecho es que nunca recordé por donde empecé, y no creo haberlo hecho por donde lo tenía previsto, porque la desconfianza respecto a la forma en la que hubieran sido tomadas estas acciones de gobierno, había quedado ya superada por los acontecimientos, la gente estaba de este lado, entonces había cuestión de explicar, pero estaba fuera de lugar. Y entonces debo haber hecho una de mis consabidas largas y aburridas, decía la gente, intentos de explicar cuidadosamente por qué hacíamos ciertas cosas y por qué no otras y demás. Pero esa fue, esa es una reacción que tengo muy, 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 muy clara. Un segundo comentario que podría ser, es referido ya a temas más analíticos, más analíticos, siempre con la salvedad de que es muy difícil para uno mismo opinar de ciertas cosas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué está mejor, qué está peor y demás. Pero la verdad es que hay un episodio que, a título de una reunión como esta, con el riesgo de no representar hoy tal vez la misma situación que pude haber vivido en ese momento, pero se me ocurre así hacerlo, qué es tal vez la crítica o cuál era la duda que nosotros teníamos en ese momento como responsables de la situación económica. La impresión que en particular yo tenía, debo hablar en primera persona, era el ministro, soy el que decidía, por último, si bien como ya creo expliqué, siempre lo nuestro era un trabajo muy colectivo. Pero es hasta dónde uno llega en ciertas cuestiones que implican un cambio importante, cómo se produce un cambio importante. Entonces uno tiene que tener en cuenta desde ya que tiene que haber algún límite, en el sentido de que si son más los que sufren que los que se benefician, al menos en la concepción que la sociedad tiene de los hechos, por más que yo crea que tengo razón, la operación política no funciona. De manera tal de que ahí el balance es siempre muy difícil. Y entonces tal vez el punto es este. Yo creo hoy que nuestra percepción de los riesgos por rechazo fue exagerada. Entonces, porque por último, la austral, o la política económica que entonces se puso en marcha en el gobierno, a no mucho tiempo después mostró algunas debilidades. Y esas debilidades, si uno las mira con cuidado, en parte son factores exógenos. Ciertamente cambiaron algunas cosas en el mundo que desacomodaron algunos hechos. Pero la verdad es que yo puedo escudarme en eso y decir, y mirá, yo qué culpa tengo. Pero la verdad es que desde el punto de vista profesional no necesariamente es el mejor juicio. El mejor juicio, si es que eso es así, es que hubo un cierto error de imprevisión. Debió tomarse algunas precauciones adicionales a las que se tomaron en el momento inicial. Pero dicho esto, entonces, el hecho es hasta dónde uno llega cuando toma medidas de esta naturaleza, porque hay un temor a que la operación no se inicie, fracase por rechazo. Bueno, allí estábamos. Yo pienso hoy que probablemente mi percepción de la reacción de la gente no estuvo a la altura de la respuesta de la gente, por decirlo de alguna manera. Que pudimos ir un poquito más allá a título de tomar algunas previsiones, constituir algunas reservas mayores que las que efectivamente tomamos, que hubieran podido sobrellevar algunas dificultades en ese momento inesperadas de una manera más sólida que luego la realidad demostró. Pero eso es un problema insoluble. El caso concreto con el cual puedo ilustrar esto es el de que, en verdad, el austral empezó a tener dificultades por una, en verdad, por la política económica del gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, como creo haber comentado antes, si con alguien habíamos nosotros conversado, el plan era con la gente del gobierno de Estados Unidos, que lo había aprobado. Y había, no sólo lo había aprobado, sino que lo había endosado y había jugado su responsabilidad. Se puso mucho dinero por detrás de esta operación. Y entonces, siendo Volcker el fundamental actor de esta parte de la película, yo recuerdo que eso fue en junio, a fin de año, los precios internacionales de los granos en particular habían caído fuerte. La razón era una suba muy importante también en la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando yo observo esto veo que se nos empiezan a complicar las cosas. Y fui a Estados Unidos a verlo a Volcker. Y le dije, mire, se están complicando las cosas. Pero qué pasa, no sé. Bueno, mire, la verdad sea dicha, el problema no lo tengo yo, pero es el resultado de sus propias políticas. Al menos así lo entiendo. No puede ser, no sé, vamos a ver. Volcker era una persona muy razonable. Bueno, traigan los datos que hace falta, vamos a mirar con cuidado. Y en algún momento me dijo, hay algo de razón. Hay algo de razón. Y era cierto. Que cayesen los precios de los granos y que aumentase la tasa de interés internacional implicaba que las cuentas financieras en dólares que habíamos hecho para sostener el austral tenían dificultades. Por otro lado, la caída de los precios internacionales hacía difícil el sostenimiento de las retenciones. Esto es un fenómeno recurrente aquí. Y la tasa de interés implicaba más gasto público. En fin. Entonces nos encontramos allí frente a una dificultad que, bueno, de alguna manera se soslayó, ¿no? De la manera que a mí me hubiese gustado, pero allá fuimos. Y la gente se dio cuenta bastante tiempo después de este percance. Pero entonces mi pregunta es, ¿se pudo haber hecho más en su momento o no? Yo la verdad es que no lo sé. Es muy difícil decir, no se pudo haber, estaba, no, estaba al más. Yo creo que en verdad estaba calculado muy al filo. En el sentido de que las reacciones podían ser incómodas. Nosotros, por último, acá vale un tema que creo que es relevante. Uno era que la inflación no cayese tan rápido como nosotros pensábamos debía ocurrir. En ese sentido no hubo quejas. La inflación cayó muy rápido. El segundo problema es la recesión. O sea, los economistas tenemos cierta idea de que una recesión puede contener una inflación. Justamente la idea que nosotros llevamos adelante en ese momento es de que no era a través de una recesión como se iba a controlar este proceso. Y efectivamente no hubo tal cosa. Y una garantía para que eso no ocurra era una ingeniosa fórmula por lo cual los precios paraban un día y los salarios paraban un tiempo después, habiendo mecanismos de negociación ya incorporados que implicaban de que los salarios continuaban, digamos, no tenían quita o tenían una indexación que el resto de las variables no tenían. Ahora bien, esas figuras que implicaba en la práctica un 15% de crecimiento del salario real en un mes, que no es una cosa menor desde el punto de vista real, ahora desde el punto de vista de una vorágine inflacionaria prácticamente pasa desapercibido. Pero bueno, a título de eso, entonces el juicio es si se pudo haber tomado más o menos precauciones en esto. Creo que a nadie se le escapa que una protección en el terreno de las reservas o de la situación internacional tiene que ver con los precios de los granos y de la carne que la Argentina exporta. Entonces allí hay algunos conflictos y yo no tengo resuelto el problema, pero sí sé que una de las dificultades que hubo es la de, no tanto de hacer mal las cuentas, si cabe, porque no es ese el problema, sino evaluar de una manera muy, digamos, difícil de establecer en la práctica hasta dónde llega y hasta dónde no llega el límite que una operación tiene desde el punto de vista social, sabiendo que primero, como ya dije el otro día, para nosotros la idea de que el gobierno pudiera caer la verdad es que era una cosa muy triste porque si el gobierno podía caer eran militares los que tenían en sus manos una vez más en el país y no era ese nuestro deseo. Entonces provocar una situación de tensión social teniendo una situación de tensión militar como la teníamos era un tema, como dije el otro día, creo yo, al que más nos preocupaba. Y aquí, y aquí, ahí anduvimos. Entonces el juicio a posteriori es de que probablemente pudimos, había más margen del que yo mismo creí. Pero, y por eso lo ilustraba con esta... Pero eso viene después, entonces uno no sabe. Y hay dos o tres puntos en esto que son muy cruciales, ¿no? Que la gente a veces, digamos que la persona que no está comprometida con la toma de decisiones en un proceso político, de política económica, creo que puede entender, pero porque uno se la cuenta, no porque la haya vivido, hay una diferencia importante. Si yo digo que abrimos el mercado cambiario a 0, 82, 17, al día siguiente no puedo decir me equivoqué y es 0,73 con 15, ¿no? No, no, ya está, listo, ahora hay que navegar, ya está. De manera tal de que esas son decisiones, cuando yo hablo de esa incertidumbre respecto a cuál es el grado de resistencia y demás, uno no sabe algunas cosas y corre el riesgo de pagar precios importantes, digamos que la sociedad pague precios importantes después. Por suerte no fueron graves, pero es probable, visto en perspectiva, o sea, yo le recomendaría a cualquiera que tiene que tomar decisiones de esta naturaleza que pondere cuidadosamente el caso. No me atrevo a decirle que estuvo bien o que estuvo mal, pero que pondere cuidadosamente el caso y sobre todo, si entra mal, se perdió. Y si entra muy bien, el futuro está despejado. Y si entra a medias, es una combinación. Ahora, ¿qué quiere decir mal, bien, a medias? Extremadamente difícil. Yo diría que había mucho trabajo para hacer en el territorio propio, aparte de mirar un poco qué es lo que estaba pasando fuera. Yo diría que, en general, la reacción de la sociedad como tal fue particularmente positiva. Particularmente positiva. Ahora, desde el punto de vista político, creo que no igual. Yo ahora no recuerdo exactamente todas las posiciones y demás. Habría que centrar el análisis en el peronismo en ese momento, y yo no tengo un recuerdo hoy muy preciso de esto. Creo que se puede decir una cosa muy cierta. Había elecciones muy pronto. Y la verdad es que el gobierno tomó esta decisión porque la situación era intolerable, aparte de que porque había elecciones salía bien, estábamos bien, pero no llegábamos. De manera tal de que eso introdujo un cambio. Y hay que respetar a la oposición y pensar de que piense que realmente es una maniobra que fue fríamente calculada desde el punto de vista político. Lo cual no necesariamente era cierto, pero también es indudable que algo de razón había. De manera tal de que esto exacerba la reacción. Como primera cuestión. Política. La oposición. La oposición puede elegir sumarse al gobierno. Eso era difícil. En ese momento todavía no se había hablado mucho de lo que luego fue las propuestas de Alfonsín de Parque Norte y demás, porque las dificultades estaban a la orden del día. Entonces ahí había un problema. En segundo lugar, el peronismo estaba en crisis, que no era un problema menor. Y había algunas cuestiones allí dando vueltas que tenían que ver con la disputa del poder. Yo podría decir, por ejemplo, que yo no recuerdo que ningún gobernador peronista o la Liga de Gobernadores, que informalmente al efecto se maneja, haya sido muy crítica de nuestras posiciones. Pero no tengo ninguna duda de que los dirigentes políticos de extracción gremial, que eran muy fuertes en el peronismo de entonces, y yo no recuerdo mal, creo que Diego Ibáñez era el jefe del bloque de diputados, o de una de las tantas fracciones. Bueno, ellos tenían allí ya otra cuestión. Había otra cuestión muy puntual y muy clara. No es lo mismo la visión del peronismo a futuro, del movimiento sindical como rama principal, o no me acuerdo cómo se dice bien eso en la columna vertebral, del peronismo, sí, ha pasado tanto tiempo que... o con una posición política. Yo creo que la gente del mundo político estaba más considerada, de alguna manera, pensando acá hay una novedad, esto puede ser, los dirigentes sindicales estaban un poco más... un poco más dispuestos a la lucha, entre otras razones, porque no hacía poco tiempo había pasado una ley sindical de democracia, de instauración de la democracia en el mundo sindical, que no había tenido éxito por el famoso voto allí, y demás, entonces había una cierta lucha, y por último, la bandera de lucha del sindicalismo, en ese momento era la defensa del salario real, y no tanto del problema del empleo, porque había casi pleno empleo en la Argentina de entonces. Pero sí, pero entonces cambiaban las coordenadas de la lucha, y hubo oposición. Pero más allá de los episodios, por supuesto, yo no creo que, digamos, que le haya hecho... El gobierno no programó los paros sindicales que Gualdini llevó adelante, pero al menos mi reflexión es que tampoco fueron el escollo más grande que el gobierno afrontó, ¿no? Ciertamente, no creo que ese tipo de oposición haya sido el factor fundamental. Por último, las elecciones del 85, ganó el radicalismo con una gran comodidad. O sea, eso estaba mostrando entonces que había una posición en la sociedad que no necesariamente quedaba ordenada desde el punto de vista del tradicional predominio del peronismo como fuerza política, que había sido, a lo mejor, quebrado de una manera sorpresiva por el triunfo de Alfonsín, y entonces volvíamos a lo de antes. No, la verdad es que la impresión es que no era... No sé si soy... Hubo muchas reuniones, hubo reuniones... ¿Qué quiere decir apoyo? Ahora vamos a los apoyos. Esto era la oposición. Los apoyos. El resto de los partidos políticos, eso como dije la otra vez, se manejaba a Trópolis con bastante habilidad y había un ejercicio responsable de la política. Entonces nadie se iba a negar a una reunión. ¿Qué quería decir apoyo? No sé. Eso lo veíamos después. Bueno, el mundo empresario, que sería la otra cuestión que andaba en danza, el mundo empresario, eso es bueno saberlo en este país, en general no ejerce oposición manifiesta hasta que las cosas están tan mal como para que el resultado sea inevitable. Y del otro lado, el apoyo es un apoyo, digamos, por resultados. Si las cosas van bien, empiezan bien, la gente dice todo bien, todo bien, todo bien, pero, digamos, no pasa mucho de eso, y además es lógico que así sea, porque son fuerzas, digamos, hay gente que está invirtiendo su dinero, no que está haciendo política. Entonces, si ve un buen negocio, lo va a hacer, mientras tanto dirá algo. Entonces yo no recuerdo así una oposición serril, la manifestación más obvia de oposición serril era la del movimiento sindical, por algunas razones comprensibles, creo yo, exageradas, creo que mismo Gualdini y alguna vez me señaló que no estaba todo satisfecho de lo que había pasado en esos momentos en la Argentina, al igual que yo, por cierto, no es que cada uno tuviera, ¿no? Pero creo que es así. La Argentina era distinta en esa época, por eso a veces se mezclan algunas cosas. Tal vez el personaje, el candidato a hacer una oposición fuerte debía ser don Álvaro, por razones de toda naturaleza. Pero don Álvaro no fue un opositor serril, ni mucho menos. Él estaba en esa época en la cual habían decidido, no sé, la verdad es que no sé con cuánto, digamos, con cuánta, si definitivamente había abandonado el partido militar y había entrado por la UCD en el terreno de la política convencional. Pero la verdad es que no estaba en una oposición total. Y digo él como tal vez la persona más fácil para identificar como un potencial candidato a estos. Otras personas, podría ser Aleman, cualquiera de los dos, ellos no estaban en contra, tampoco eran gente, pero simpatizaban con el proceso político que se vivía. Cavallo era joven. Y creo que su análisis, si bien siempre tenía alguna discrepancia, pero no era, creo que las discrepancias a las cuales, por ejemplo, ahora alude, esta es política de los 80, en esa época no era, él venía de otra, en otra línea de pensamiento, la de la fundación de la Mediterránea, entonces, que tenía que ver más con lo productivo que con lo financiero. Y entonces no veían del todo mal lo que estaba pasando. Así que creo que debe haber, yo no me acuerdo ahora mucho, de estas críticas, pero en el inicio no hubo una crítica despiadada. Luego, sí, hubo algunos comentarios, pero inclusive en algunos casos, hasta con la, digamos, con esas cosas que tiene el medio local, en la cual alguno que se puso muy crítico me vino a ver para decirme que eso era más para afuera que para adentro. No, el radicalismo no tiene prensa propia, eso es una constante y no fue distinto en ese momento. Pero ciertamente había una actitud, digamos, de acompañamiento crítico, pero de acompañamiento al fin. La nación tenía resquemores amparados en, qué sé yo, aunque había retenciones. Bueno, está bien, son cosas que pasan. O en que el control de precios era una violación de los derechos. Bueno, está bien, pero son esos tipos más principistas, esas visiones más principistas. Nada era, nadie estaba a favor del gobierno en la prensa o en las radios o la televisión de entonces. Un crítico, sin duda, pero por razones, digamos, podía ser Neustadt, pero, digamos, un crítico a media. Si él, si lo acompañaba al gobierno, él no se iba a poner en contra. Era cuestión de pedir más, que es la fórmula clásica de quienes no tienen compromiso político de hacer un acompañamiento que deje a salvo su responsabilidad. Entonces piden más. Y esa era parte de la película. Una vez que nosotros definimos hacer la operación que se conoció como el Austral, el grupo que estábamos en esto se cerró mucho respecto a la administración. He dado varios ejemplos, ¿no es cierto? Eso no es una forma de conducir negocios de la nación, de manera tal de que una vez que se rompió la cáscara y acá está, entonces tenemos que ir a la administración cotidiana. Y la administración cotidiana es tener que hacer muchas cosas, entre otras, organizar el gobierno. Porque creo que yo señalé en su momento que cuando yo llegué al Ministerio de Economía no introduje cambios fundamentales desde el punto de vista de las personas que desempeñaban los cargos de primera línea. Bueno, esa tarea hubo de hacerse a partir de junio, ¿no es cierto? Y empezar a ocupar la administración, lo cual probó ser una tarea compleja, porque es muy grande la administración y son muchas las personas que hay que reclutar con características muy distintas. Y en verdad nuestra experiencia era la de un grupo de personas que estábamos sólidamente identificadas desde el punto de vista de nuestro razonamiento económico, pero no desde el punto de vista de nuestra gestión política o gestión de administración. Bueno, entonces allí tuvimos algunas peripecias, dificultades, había que buscar gente y traerla. Por cierto, había buena predisposición. Y tal vez un caso citado al pasar y referido al proceso político es de que entraron al gobierno un grupo de técnicos, llamémosle así, economistas del peronismo que vinieron allí, que eran gente que tenían que ver con lo que estaba pasando. Por supuesto, amigos, todos éramos amigos. Si cabe, y por rendirle homenaje a una persona que hoy no está. Pero un mes antes de la elección, Luder era el candidato a presidente por el peronismo. y Luder convocó a un economista que no vivía en la Argentina para encargarle la parte final de la preparación de su campaña. Y eso probablemente quisiera decir algo respecto a que esta persona podía ser el futuro ministro. Esa persona vino, no estaba acá, vino a Buenos Aires a entrevistarse con Luder. El hecho curioso es que vino a mi casa y de allí se fue a ver a Luder y volvió de la entrevista de Luder a mi casa donde tenía la valija, las pinchas. Y se quedó allí charlando conmigo, es Alberto Sojí, una persona que poca gente conoce porque falleció hace ya muchos años, hijo de Luis Elías Sojita, entre otras cosas, pero un distinguido economista. Esto lo cuento a título de que, bueno, no le van a poder hacer un reportaje a Alberto. Pero Alberto era una persona muy confiable para el peronismo y llegado a la Argentina, no fue al Comité Nacional sino que vino a charlar, se fue y creó haber sido una de las primeras personas que se enteró de que se le había encargado tal tarea. Nuestra relación era muy estrecha, no solo con él sino con alguna otra gente también. Tal es así de que entró un grupo importante de gente, Roberto Labaña y otros más a trabajar con nosotros inmediatamente después de junio. No quiero ser injusto porque, insisto, estas cosas habría que tener papeles a mano y algunas cosas así, pero vino... Bueno, Alberto Sojit vivía en esa época y él fue una de las personas. Yo recuerdo que organizamos algunos de ellos, organizamos algún tour, digamos. Bueno, vamos a cenar a Olivos. Le avisé a Alfonsín, se decía, ah, si había pistas, sí, sí, cómo no, bueno, listo, que vengan. Entonces, Roberto Labaña estaba, este... ¿Frenkel estaba con nosotros? Bueno, Frenkel estaba con nosotros, sí, o sea, estaba trabajando, él estuvo trabajando al principio con Ferrer en el Banco de la Provincia, Ferrer era el presidente del Banco de la Provincia, pero ya estaba trabajando conmigo en esa época. Me acuerdo que estaba Alberto de Voto, por citar algún caso en este momento, pero había más gente que ahora no recuerdo todos sus nombres, tendría que hacer un esfuerzo, pero, por poner alguno que luego ha pasado varias veces por el gobierno, Quique Martínez. Ah, sí. Y algunos otros más que vinieron y entonces dijeron, bueno, sí, vamos, bueno, acá nudo, vinieron. Esto creo que se fue definiendo en función del territorio electoral. Una vez que pasaron las elecciones las cosas se hicieron más fáciles, ¿no? Porque indudablemente ya no había, no sólo había un gobierno que tomaba algunas iniciativas en diversos terrenos, entre otros el económico, sino que además había tenido una performance muy auspiciosa en el territorio electoral. Entonces, uno era este problema de organización y el otro es la administración cotidiana de los hechos porque, bueno, primero hay que tomar relación con todo el mundo. Entonces, la agenda de un ministro de Economía es una cosa terrible. No sé, si uno no se administra con cuidado está atendiendo gente todo el día. Todo el mundo quiere ir. Todo el mundo quiere decir todo aquel que considera que si llama por teléfono y aparece su nombre en una lista va a ser atendido. No son los pobres, ¿no? No son los pobres. Son básicamente los empresarios, los que quieren tener una conversación, mirarle la cara, qué sé yo, esas cosas. Es un problema de conocimiento. La otra es la administración cotidiana de los hechos donde hay sorpresas. La administración pública ya andaba mal en la Argentina de entonces, había que reconstruirla. Y por otro lado toda la cuestión política porque una de las cuestiones que hoy se olvidan pero que en ese momento era muy importante es de que una parte fundamental del trabajo de la administración es generar un sistema legal de soporte dado que mucho de lo que había estaba mal hecho o no era tan antiguo que no tenía sentido. Entonces hay que introducir continuas reformas en el terreno legislativo y eso implica trabajar con el Congreso muy fuerte. Entonces todo eso son problemas digamos de gestión que hacen que el tiempo que se dispone es poco, que la cantidad de gente que se necesita nunca alcanza y que la búsqueda de talento sea una cuestión fundamental para cualquiera que quiera estar a tono con las circunstancias. Entonces eso era parte de los temas que teníamos ya comenté que hubo algunos percances en el terreno internacional que realmente nos traían alguna dificultad seria y en fin no sé a lo mejor no soy muy preciso en mi respuesta pero ese es el tipo de problemas que uno afronta. Más una cuestión que tal vez y perdóname que he puesto así resulta un poco graciosa pero a mí me interesa para quien vea escuche estas cosas a veces los por donde va la cabeza de uno. El contrato del ministro de economía no es a término ni no es a plazo definido es incierto es un contrato incierto. Digo esto mi relación con Alfonsín siempre aún hoy sigue siendo de absoluta y extrema confianza. Yo nunca tuve una sombra de duda respecto al respaldo que yo tenía como ministro de economía y del otro lado jamás tuve durante todo el periodo que estuve en el gobierno no hay menor duda respecto a mi respaldo a la política general del gobierno. Por supuesto uno puede disentir en algún terreno discutir honestamente pero nuestra confianza se formó y se forjó de una manera que ojalá muchos pudieran después de lo que he visto ojalá otros pudieran llegar a desarrollarla. ¿Cierto? Entonces eso va allí pero la verdad es que hay un problema y el problema es ese. Esto era en el año 85 nuestro gobierno terminaba en el 89 entonces los problemas de organización no son menores porque uno requiere de un ejército allí de colaboradores pero tanto en la visión de uno por unas razones como en la visión de los otros por otras razones está el hecho de cuán cierto o incierto es el futuro el grado de compromiso hasta dónde pongo cuánto más vale hacer hoy algo que va a dar resultado dentro de tres años frente a algo que va a dar resultado dentro de tres meses pero que puede no andar también dentro de tres años y demás eso es un gran problema de organización y de decisión y que en verdad yo creo hoy que también ya no para mí pero le recomendaría a cualquiera que piense que los plazos pueden ser más largos de los que uno prevé no porque yo hubiese previsto que mi tiempo era limitado como ministro de economía pero que los plazos pueden ser más largos y en consecuencia hay que hay que mirar con más cuidado que lo inmediato para definir la agenda de las acciones a tomar yo creo que nosotros en algún momento perdimos un poco el tiempo en ese sentido perdimos la noción de tiempo entonces nos concentramos mucho en la administración de lo cotidiano resulta que al pasar un año o dos o tres como terminaron pasando bueno pero mira vos de haber previsto que esto iba a ser así se pudo haber tomado alguna este alguna línea distinta en algún momento o profundizar más algo o prever mejor alguna cosa es muy demandante el trabajo creo yo para un ministro de economía salvo que que tenga un contrato con dios que yo no tuve y entonces uno tiende a veces a confundirse sin duda alguna hay que ser muy cuidadoso y de nuevo hay que tener la mayor cantidad de gente posible en operaciones y sobre todo no solo eso sino también un grupo importante de gente fuera de la operación que es el que puede entonces pensar un poquito más con un poco más de visión de futuro el plan austral es un invento de la gente no mío en el sentido siguiente en el discurso no se habla del plan austral se habla del inicio de un proceso de reforma económica y no tengo ninguna duda de que ese era mi pensamiento no es acá se toca pito mañana no se inicia un proceso de reforma económica para que esto sea viable hay que tomar algunas decisiones cambio de moneda precio desindexación lo que vos quieras pero el problema está más asado y esa es la tónica del discurso y así lo pensábamos en ese momento hay algunas cosas más que las que vos acabas de señalar pero me voy a referir a estas dos primero desde el punto de vista de la reforma tributaria ciertamente la estructura tributaria que la argentina tenía entonces era muy floja desde cualquier punto de vista lamentablemente lo sigue siendo hoy no es parte del problema no fuimos exitosos en la reforma tributaria que trató de imponerse pero el problema estaba allí complicado por el hecho de que con motivo del inicio de este plan de reformas se habían tomado decisiones que inexorablemente iban a ser transitorias y nosotros no sabíamos retenciones ahorro obligatorio no sé si el impuesto al cheque también lo pusimos ahí o más adelante pero digamos son las fórmulas a las cuales se recurre recurrentemente como bien sabemos entonces había que hacer algo el problema para mí más irritante siempre era entonces y lo sigue siendo ahora que el impuesto a las ganancias no ocupaba en el territorio de la política fiscal argentina el papel que yo entiendo debe tener y que entiendo debe tener por lo que ocurre en otros países del mundo donde efectivamente no es un 3% del producto el impuesto a las ganancias sino que puede llegar a ser 10 puntos del producto y en muchos lugares es así y más entonces ganancias estaba mal y había que hacerlo de nuevo y por ejemplo por poner el caso allí concentramos la atención e introdujimos cambios sustantivos en el régimen de ganancias con una sorpresa más allá de que probablemente el régimen que tratamos de instalarnos fuese el mejor lo que ocurrió fue una cosa muy sencilla ponemos en marcha el nuevo régimen empieza a funcionar ¿cómo es la recaudación? ni mosquea ¿y por qué no mosquea? porque el sistema anterior generaba créditos a favor del contribuyente y en detrimento del Estado por tal magnitud que por lo menos durante el primer año del funcionamiento de las nuevas normas había crédito a favor de los contribuyentes de los grandes ¿no? ganancias no pagan los pobres que prácticamente implicaban de que no pagaban un peso con lo cual este es un problema que sí ahora es menos pero sigue ocurriendo impuesto a la ganancia sigue siendo un impuesto ahora mejor pero de escasa recaudación en la Argentina y había ahora no hay este problema pero sí lo había entonces entonces una reforma que pintaba bien pum no funcionó porque no cubrió debidamente este hecho que no es un problema menor en parte fue por nuestro desconocimiento pero también un problema legal si yo soy acreedor del Estado bueno que cambien la ley pero mi acreencia es con fecha anterior y está fundada en derecho así que no me vengas con vuelta de la legislación tributaria por razones que son comprensibles es siempre hacia adelante ahora ocurre que cuando hay sistemas de créditos entonces el para adelante no es a partir del día de mañana sino a partir del día que el crédito esté esto tenía que ver con la promoción industrial que fue otra de las cosas que entonces allí se cambió porque los sistemas de promoción industrial que se habían construido en la Argentina eran realmente calamitosos y entonces interrumpirlos tenía sentido pero era a título de no otorgar nuevas promociones o no abrir esto fue un problema con el Congreso siempre ha sido un problema porque para las provincias los créditos de promoción industrial son empleo que un porteño quiera dar vuelta a esto es un territorio muy difícil de resolver siempre pero quiero decir entonces hay varios ejemplos de ese tipo en reforma tributaria y bueno el problema siempre fue para nosotros ganancias no anduvo como corresponde el ahorro obligatorio que no cumplió el papel que por último digamos ni para nosotros ni para quienes lo pagaron porque era un impuesto no era un impuesto era un crédito transitorio que debía devolverse no fue ni una cosa ni la otra surgió surgió efecto financieramente pero no entonces una es esa reforma tributaria no fuimos exitosos ha sido un hueso muy duro de roer con esto no digo que sea una disculpa pudimos haberlo hecho mejor sin duda pero las pruebas posteriores muestran que es un territorio muy difícil en este país al menos para los que tenemos la visión de que en este país debe convivir un impuesto digamos como el IVA sobre las transacciones cualquiera sea su fórmula generalizado y un impuesto progresivo cual debe ser el impuesto a la ganancia que debe llevar a que la distribución de los ingresos posterior al pago de impuestos sea distinta a la previa al pago de impuestos entonces esto no anduvo bien no anduvo bien segundo respecto al gasto la verdad es que la política de gastos efectivamente el gobierno tenía ciertos límites trataba de imponer ciertos límites porque hay una constante también en la historia posterior de la Argentina y algunos casos también tienen que ver con el pasado pero que tiene que ver con el control de la creación de dinero porque se crea dinero las figuras no son muchas o porque entran dólares y el gobierno o el banco central los compra y emite pesos es la más cantada y la que más ha predominado de la convertibilidad hacia aquí la otra el blanco de la crítica de la derecha liberal cuando fue la que más uso hizo de esta prerrogativa es la de pedida de adelantos transitorios para el gobierno por parte del banco central cuando el gobierno le pide un adelanto transitorio al banco central le manda un pagaré una letra y el banco central fabrica el dinero y se lo da con el compromiso de que algún día te devuelvo la letra y eso no pasa entonces esa es la segunda fuente clásica de creación de dinero de base luego están los mecanismos bancarios que dependen entra más depósito presto más o bajo no es cierto el coeficiente de reserva bancaria pero los que requieren atención son los que tienen que ver con la entrada de divisas y los que tienen que ver con los anticipos a la tesorería en la parte externa en esa época en el país de alguna manera había un cierto control de cambios de manera tal de que no era el tema más delicado y el mercado financiero no estaba como para que la gente trajese dinero bastante considerada era en tanto no se lo llevaba eso implicaba un cambio y en la parte entonces el gasto público tiene que ver con esto primero si yo impulso el gasto a la larga de algún lado tengo que tener financiamiento si la reforma tributaria no me da voy a terminar recalando en el banco central pidiendo adelantos transitorios y esto tiene dificultades obvias para la economía el austral nació sin financiamiento digamos con las cuentas hechas para que no hubiera financiamiento del banco central a la tesorería con el correr del tiempo esas cosas son difíciles de mantener y no hay por qué negarse al uso del crédito pero el hecho es de que cuánto es el uso del crédito algunos años después el hoy ministro se fue del gobierno y entre otras cosas dijo que a esa altura estábamos en un festival de bonos que quiere decir traer más dinero recurrir más al crédito de lo que él consideraba razonable por ejemplo no 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 entonces el control del gasto público se hacía sí se hacía pero de nuevo eso ya es un problema de administración bastante más complejo porque hace falta poner en orden unas cuantas cosas que es el gasto público y en esa época todavía el problema fundamental eran los salarios el 80% del presupuesto de la Argentina debían ser del presupuesto de la administración nacional debían ser salarios estaba la educación adentro la salud adentro la fuerza de seguridad todo estaba en el contexto de la administración y bueno y ahí entonces son sueldos y entonces sueldo que sí que no que hago huelga que paro que la seguridad que no que no entrego y ahí si la recaudación no funciona los problemas se hacen difíciles por más que todo el mundo conteste de que hay que controlar el gasto pero a los efectos de controlar el gasto hay una actitud distinta desde el punto de vista de quien está en la hacienda o en la economía de quien está en el ministerio de educación de salud de defensa o de lo que sea es inherente a la vida y bueno y eso es parte de una negociación en la cual quien está en los organismos donde se gasta piensa que la responsabilidad del ministro de economía es conseguir más ingresos y dejarse de babar y quien está en el ministerio de economía era de escucharme algo de eso es cierto pero también vos para un poco la mano porque si no no hay no alcanzará limos y bueno y eso hace a la vida cotidiana y el gobierno no fue necesariamente exitoso no tanto en la gestión cotidiana sino de nuevo en el anticipo de algunas líneas que posteriormente probaron ser necesarias y convenientes en tanto y cuanto fuesen bien hechas para la vida local te doy un ejemplo con las empresas públicas que es el caso entonces hay un problema de todos los servicios públicos eran públicos los servicios digamos ypf o teléfono lo que vos quieras electricidad eran todos públicos hacía falta inversión que no lo había de manera tal de que como se hace la inversión una manera es que el gobierno recaude en exceso de su gasto corriente y ponga la plata está muy justo no dado otra es que esas empresas pidan se endeuden en algún lado a título de pagarla en el banco mundial o en el mercado de bonos es bueno recordar que el gobierno del proceso y particularmente Martínez de Hoz había hecho algo de esto y había dejado una deuda externa de proporciones descomunales amparada en ese punto de manera tal de que salen nosotros a decir bueno ahora no vamos a emitir bonos por ypf en el mercado creíamos que era la razón del problema no la solución del problema entonces había un problema de inversión en el sector público y la verdad es que durante un tiempo por lo menos un año nuestra visión en la forma de afrontar este problema no fue adecuada a los hechos fuimos por somisa y pusimos el dedo en el avispero porque por encima de cualquier otra circunstancia allí pasaron dos o tres cosas que son ilustrativas creo yo al menos en mi experiencia de estas cosas la primera es la falta de trabajo en el mundo sindical el mundo sindical al cual hacíamos alusión a un rato antes tenía en la unión obrera metalúrgica un bastión don Lorenzo un hombre importante en este país y en la UOM somisa no era el que concitaba menos afiliados ¿no? además somisa pagaba al día las cuotas sindicales se pagaban digamos convengamos que desde el punto de vista de una organización sindical había amplias ventajas de tener empresas públicas y no empresas privadas ¿no es cierto? entonces lo de somisa yo no creo que haya sido un error como los hechos lo han probado a posteriori que ese territorio debía pasar a manos privadas lo que fue un error fue la manera en la cual nosotros lo manejamos fue un error político porque no preparamos el terreno de manera suficiente y el gobierno que estaba conteste y acá quiero rendirle homenaje a Carranza ¿no? que realmente era en ese sentido una persona con mucho más señority que yo dentro de la unión cívica radical en su forma de pensar y demás y él estaba de acuerdo con estas cosas pero no calculamos bien los movimientos entonces lo de somisa se transformó en un territorio imposible ¿no es cierto? de manera tal de que allí las cosas salieron mal de un principio y en consecuencia bueno ¿qué hacemos? una vez que uno ve que una operación fracasa ¿no invertimos en acero o invertimos en acero? hay que invertir en acero y si la solución falló hay que buscar otra y la otra muy a la vista no hay de manera tal de que hay que empezar a dedicar algunos recursos públicos para eso no era un problema menor no digo que haya sido esta la causante de alguna de las dificultades pero ciertamente ahí había un problema en teléfonos la visión de teléfonos fue equivocada había que invertir en teléfonos porque no se había invertido y estaba cambiando la tecnología rápidamente y los planes que se hicieron no descontaron los cambios sino que fueron siempre por detrás de los hechos entonces allí no había evidentemente tampoco tuvimos éxito se hicieron cosas interesantes se sabía que la fibra óptica era la tecnología del futuro y Pirelli armó junto con apoyo del gobierno argentino una fábrica de fibra óptica acá pero después yo supe que la fábrica de fibra óptica que se armó acá tenía dimensión digamos uno en mil no daba para esto y todos creíamos que estábamos en la buena senda tanto el señor Livini un gran hombre por cierto que estaba en Pirelli en esa época acá como la gente que estaba en el gobierno y resultó que no que era otro el territorio donde había que operar en petróleo nosotros definitivamente no lo hicimos ni lo hubiésemos hecho ni lo hubiésemos hecho después privatizar YPF y gas del Estado eso no forma parte de nuestras convicciones y nunca se consideró como tal pero se puso en marcha el Plan Houston que era un sistema de exploración en el cual se compartía el riesgo y donde había una manera de entrar tal es así de que los únicos yacimientos importantes de petróleo y gas que se descubrieron en Argentina en los últimos 40 años se hicieron a través de ese plan no con la privatización posterior sino a través de ese plan entonces allí se logró un cierto alivio pero no del todo otro caso por poner así un muestrario de cosas que anduvieron mal y cosas que anduvieron bien nosotros hicimos una operación que llamó mucho la atención que tuvo mucho rechazo desde el punto de vista del mundo financiero pero que tuvo éxito desde el punto de vista práctico que era la cancelación anticipada de deuda externa contra proyectos que no era un tema menor nadie lo pudo hacer en el mundo solo lo hicimos nosotros un capricho capricho pero bien fundado porque cuál era el problema si cabe un minuto de esto el problema era que los títulos argentinos estaban no tenían cotización en el mundo internacional porque estaban todos sujetos a una operación de consolidación que fue lo que nosotros hicimos o terminamos de hacer en el año 87 había no sé centenares de contratos de deuda que se unificaron en lo que técnicamente se llama el GRA que es una las tres iniciales en inglés de un acuerdo general de reestructuración entonces ahí se hizo todo en un paquete pero había transacciones por más que los bancos que consolidaban la deuda la deuda era con bancos entonces el comité de bancos era el representante con quien nosotros negociábamos cuánto era la deuda y cómo se allí se unificaba pero había y los bancos había un unificado posición y al título de las operaciones posterior entraron al GRA con la posición que tenían al fin del gobierno militar no hicieron el contrato es así fue así sin perjuicio de lo cual había cambio de manos informal por detrás de ese contrato pero no había cotización pública no se sabía cuánto estaban los títulos argentinos por ahí pero no había el riesgo país esas cosas son posteriores ¿no es cierto? cuando hubo mercado entonces nosotros sabíamos que había transacciones y había gente que se estaba sacando que un título cuyo valor nominal era 100 lo estaba vendiendo por 15 por más que seguía en el contrato vinculada a nosotros a ver cómo salían los 100 pero él se salía era el apoderado de alguien que compraba entonces nosotros decidimos que aprovecharon una oportunidad y la oportunidad fue el gobierno va a licitar la cancelación anticipada de títulos de la deuda cancela ¿qué compro yo? yo voy a poner dólares pongo dólares acá está también ¿quién se lleva estos dólares? el que me traiga más títulos lo cual quiere decir el que me los ofrece más barato muy bien ¿qué se hace con la a qué bueno eso implica que alguien cobra de inmediato y no va a los premios o a la eventual quita bien entonces cobra con quita pero cobra entonces eso bueno depende del riesgo y cómo se lo mida pero ¿qué derecho se le da? el derecho se le da que si bien en esta operación puede capitalizar otra proporción de títulos que no le vende al gobierno en proyectos determinados entonces señor usted quiere hacer suponte que se nos hubiese ocurrido así quiere hacer una petroquímica bueno entonces yo hago una licitación de cancelación anticipada de deuda en la cual una parte la pago al contado y la otra parte la permito como aporte de capital a una sociedad nueva que va a ser petroquímica bueno nosotros hicimos esto no lo hizo nadie en el mundo la crítica la reacción del comité de bancos acreedores de la república argentina la verdad es que cada vez que me acuerdo no lo puedo creer pero era intolerable era ruptura de todo tipo de negociación no se podía hacer la verdad que el problema en sí el problema tiene dos aspectos uno el obtener recursos para inversión nuestra estrategia básica allí no fue exitosa no estuvimos a la altura de las circunstancias más allá de algunos episodios de esta naturaleza como los que he comentado algunos salieron mejor que otros podría sumar en el caso de las jubilaciones que es el problema tal vez en adición a los salarios y hoy de los remanentes el más delicado tampoco era nuestra idea privatizar el sistema de jubilaciones nunca pero sí independizar el financiamiento del sistema de jubilaciones de los pagos de nómina salarial de manera tal de que se impusieron y crearon impuestos básicamente a servicios públicos con los cuales con destino exclusivo de financiamiento de la seguridad social que es una manera de resolver problemas de gasto que no pueden ser reducidos no se podía reducir el nivel de gastos en jubilaciones eso era una demanda había que aumentarlo y había que buscar financiamiento entonces esos son algunos de los aspectos en los que concierne al gasto creo yo que una estrategia que el tiempo me ha demostrado a mí al menos de que se pudo haber descontado futuro de otra forma de la que efectivamente lo hicimos en su momento y desde el lado de los ingresos públicos bueno operaciones que no estuvieron creo yo mal diseñadas en sí mismas pero que encontraron algunos aspectos de operación que mostraron ser más difíciles de lo que hubiésemos previsto es propio de cualquier negociación de convocatoria o de derecho comercial ¿no es cierto? un alivio en la deuda mejora el perfil de funcionamiento del deudor que es la única forma con la cual va a poder pagar este punto ha estado discutido siempre y en ese entonces se discutía también y la verdad es que algunos avances se hicieron pero lamentablemente muy pocos y el básico que se hizo fue lo que se llamó el plan Baker en su momento ¿no es cierto? hace a la verdadera historia que el plan Baker se hizo en función de una negociación con la Argentina tales ha sido y que creo que muy pocas personas en el mundo si alguna más que yo sabía que en Seúl en el año 85 se iba a anunciar el plan Baker pero así nosotros lo dijimos en Seúl y lo sabía bien Baker por cierto es un pequeño paso en la dirección correcta no pasa de eso y él sabía que esa era mi respuesta anterior y la hicimos pública y ese plan duró poco tiempo luego vino Don Brady que lo sucedió a él en el cargo del tesoro con un plan un poco más generoso pero más asociado a privatizaciones el plan de Baker no tenía privatizaciones porque al menos en lo que concierne a las discusiones que había habido con el gobierno argentino por mi representado ese tema no está y eso tiene que ver con estas formas el principal opositor al plan Baker fue el Citibank no nadie otro en el mundo el Citibank entonces presidido por John Reed una persona que nació en la Argentina hijo de un gerente del frigorífico Swift en Rosario él nació acá y estaba al frente del Citibank entonces entonces la crisis de la deuda de entonces se había iniciado por el default de México que duró pocos días pero así fue en el año 83 y se venía en un proceso de reordenamiento que fue definiendo los términos de esta negociación se arman los comités de bancos se arma Cartagena a la cual voy a volver ahora en un minuto porque es la segunda parte de tu pregunta y entramos en estas negociaciones el club de bancos era club de bancos no había otros acreedores eran todos acreedores bancarios y en su momento inicial la verdad es que si la deuda los 250 mil millones de dólares que juntábamos entre México Argentina y Brasil de deuda entraban en default el problema para los bancos existía no era un problema menor tampoco iban a cerrar pero era un problema de manera tal de que el gobierno de Estados Unidos eran todos básicamente bancos americanos o internacionales concedidos en Estados Unidos los que andaban detrás de esto entonces tenían ellos una estrategia de defender su propio sistema financiero lo cual podrá o no gustar pero es razonable suponer que así y ese sistema entonces estaba en que los bancos toleraban algunos atrasos cosas que pasaban por ahí se pagaban intereses sino el capital para mantener las cuentas al día evitar que los bancos tuvieran que mandar a pérdidas o a provisiones ciertas operaciones se convivía con mucha tensión pero se convivía en ese territorio cuando Baker hace su anuncio en Seúl en el año 85 junto con Volcker pocos días después el City Nueva York informa a Wall Street que se acabó la música que ellos en lugar de seguir acompañando esta operación de rotación de fondos daban la pérdida daban la pérdida iban a hacer una provisión técnicamente quiere decir eso yo destino de mis utilidades si gané dos mil millones de dólares dedico mil quinientos millones de dólares a ponerlos en una caja para decir con esto voy a armar ya una para cubrir las pérdidas que pueda tener entonces no estoy más en la negociación salgo de la negociación y fue un tema muy delicado la reacción de Volcker y de Baker respecto a John Reed yo nunca estuve en una reunión donde éramos los cuatro pero he estado en reuniones con cada uno de ellos y las cosas que he oído de uno y de otro lado eran realmente serias y no era en el café de la esquina esto ocurría en Washington en despachos oficiales una cosa realmente impresionante entonces había mucho mucha tensión y los bancos entonces no acompañamos más o sea que el plan Baker si para nosotros era insuficiente a los 15 días una vez tomada esta decisión había muerto sin nacer porque los bancos no estaban dispuestos a hacer el plan el plan era ponemos todos diría la Perinola nosotros ponemos un poquito más ustedes ponen un poquito más nosotros ponen un poquito más y zafamos no no esta metodología basta nosotros vamos por mercado entonces las tensiones eran creo esto esto lo ilustra mejor que alguna discusión particular entre nosotros ahora respecto a la unificación de personerías los acreedores habían unificado personerías cuando ocurrió lo de México en club de bancos todos los club de bancos referidos a países de América Latina eran presididos por el Citibank y no solo presididos por el Citibank como institución sino por John Reed por Bill Rhodes como actuante que era uno de los vicepresidentes del Citibank y él presidía todos los de manera tal de que todas las negociaciones terminaban allí frente a eso a esa situación de hecho se decidió por iniciativa del gobierno argentino en el año 84 iniciar reuniones para unificar posiciones de deudores latinoamericanos el club 250 esto tuvo que ver acá hubo un percance al principio era Bernardo ministro de economía la Argentina entró en un pequeño default vino gente de Estados Unidos Mulford se hizo alguna operación en colaboración con los bancos centrales de América Latina y se zafó de esta discusión pero estaba muy tenso el panorama entonces se decidió organizar por iniciativa argentina una reunión para unificar posición intentar esto fue lo de Cartagena una reunión política a la cual fueron cada los países de América Latina estaban representados por su ministro de relaciones exteriores y su ministro de economía para tener una idea del armado un poco distinto de la operación no estaban los acreedores y se decidió allí tratar de llevar adelante una política en común la verdad es que no había mucho ambiente para esto más allá de la declamación porque para cada uno de los intervinientes yo puedo hablar de los demás pero también puedo hacer alusión a la Argentina primero el calendario de reuniones o de crisis estaba dado por acontecimientos ya estables entonces si a mí me vencía a mí a la Argentina le vencía un préstamo o un contrato con el Fondo Monetario que se yo el mes que viene y a Brasil dentro de seis meses la verdad es que unificar posiciones no era difícil esta es una cuestión la otra cuestión es de que no había mucho ambiente en ese sentido o fue ambiente cambiante el gobierno de México todavía no había hecho el tratado de libre comercio con Estados Unidos pero la verdad es de que la Madrid tenía una posición que terminó siendo bastante más independiente que Salinas de Gortari que lo sucedió pero que era el ministro de finanzas entonces ¿no es cierto? chiquito entonces ya tenían alguna idea de por dónde ir en Brasil hubo cambios políticos importantes en este periodo al cual estamos haciendo alusión hasta que llegó Funaro Funaro era el más comprometido y por momentos el más firme también en este territorio entonces los demás miraban por ahí y la verdad que en Cartagena si bien yo no era el responsable de la delegación argentina era Bernardo el ministro pero yo estuve en Cartagena trabajé intensamente allí y lo que nos quedó claro era que mucho dependía de nuestro propio esfuerzo o sea podíamos mantenerla nadie por algo se hizo la reunión nadie podía negarse a hacerla pero la continuidad fue difícil hubo una sola reunión posterior en Punta del Este y ya allí quedó claro que se se digamos que era difícil convocar una tercera de manera tal de que estos esfuerzos se fueron perdiendo por razones en parte comprensibles porque todavía no digamos ni después nunca hubo una posición muy común en torno a este tipo de problemas no era el único problema un problema afligente pero no el único que había en América Latina era muy difícil unificar los calendarios la posición de cada país era muy distinta y la visión de cada país era un poquito distinta frente a algunos de estos acontecimientos de manera tal de que eso luego se surgió el mecanismo de reuniones de presidentes no en reemplazo de Cartagena pero la Argentina seguía tomando iniciativas y se comenzó a hacer esta reunión de presidentes que se hizo me acuerdo alguna en Acapulco alguna en Punta del Este hubo varias de estas y reuniones con los brasileros y demás pero eran más temas de política yo no recuerdo que haya sido nunca condicionalidad impuesta o sugerida impuesta no es la palabra correcta planteada por organismos internacionales en Argentina en esos años la de la privatización si hubo créditos vinculados a la privatización pero en todos los casos gestados y generados por el gobierno argentino en lo que concierne desde ya al menos en esa época no se entendía que las lo que ahora se llaman reformas estructurales entendiendo por ella privatización o cambio de régimen sea de empresas públicas o de servicios sociales fuese competencia del fondo eso vino después de Hong Kong de la crisis cuando cayó el sudeste asiático en el Banco Mundial tampoco había mucho que ver con esto no había una presión que yo recuerde de esta naturaleza tal es así de que un episodio también muy curioso fue la la asamblea del Banco Mundial y el fondo en el año 88 que fue en Berlín donde para entender cómo iban los problemas nosotros teníamos dificultades con el fondo serias ya no estaba la lociera respecto a cómo debían seguir las cosas y habíamos encontrado un espacio de discusión y de negociación con el Banco Mundial importante y en la en la asamblea del Banco Mundial y del fondo en Berlín en el año 88 ocurrió una cosa realmente insólita hubo digamos el hecho público es una conferencia de prensa donde estaba el presidente del Banco Mundial el director gerente del fondo monetario y yo y donde se anunció que la Argentina entraba en un programa de corto plazo con el Banco Mundial con el apoyo del fondo pero no liderado por el fondo ni sujeto a la condicionalidad del fondo sino sujeto a un plan de relativamente corto plazo pero digamos no mediano ni corto no sé cómo llamarle a eso mili digamos así pero no un plan de corto plazo del fondo y eso bueno también es de las tantas cosas que han pasado que nunca luego se volvieron a repetir el Banco pagó un alto precio por esa aventura no solo se fue su presidente que no es poca cosa sino que también se acabó la perspectiva y el Banco pasó a trabajar en otros temas no es que la Argentina sea decisiva respecto a lo que el Banco Mundial hace o deshace pero quiero decirte respecto a ese punto el plan que nosotros logramos se aprobase en Berlín para sorpresa de todo el mundo no era un plan que estaba asociado a procesos de privatización en la Argentina no hay ninguno allí sino hay reformas que tenían más que ver con una forma distinta de insertarse en el plano internacional por ejemplo modificación profunda del sistema de restricciones para arancelarias y del sistema arancelario también por cierto pero ese era el tipo de reforma del sistema bancario eran los temas que estaban en discusión pero no privatización eso vino después porque en verdad la historia es esa eso el plan Baker no caminó América Latina no andaba bien Argentina tampoco el mundo de la deuda estaba complicado todo eso seguía arrastrándose hasta que hacia nosotros hacíamos cancelación anticipada de la deuda ¿en qué terminó la cancelación? ¿en qué terminó todo eso? terminó en un episodio donde no basta así no va lo que hay que hacer es los gobiernos de América Latina tienen pasivos financieros por deuda en su activo si uno lo mira como un balance tienen acciones de empresas entonces lo que tienen que hacer es cancelar la deuda con las acciones de empresas lisa y llanamente o sea permitir más que permitir sintetizar el episodio en función de que solo en la privatización de las empresas estas con las cuales se cancelan la deuda o sea yo entrego las acciones a cambio de recursos que me permiten cancelar deuda los únicos que pueden entrar son aquellos que traen títulos de manera tal de que el proceso de privatización es al menos en la Argentina que es el caso más flagrante quedan excluidos cualquier accionista local no puede salvo que tenga títulos cosa que era impensable en ese momento entonces se va llevando a un embudo pero eso es del año 89 en más no antes el día que yo fui nombrado ministro de economía o el día siguiente yo no había pensado que hacer en el banco central y no ignoremos que el presidente del banco central era García Vázquez y parte de los conflictos que llevaron a mi presencia en el ministerio tenían que ver con ciertas diferencias entre García Vázquez y Grispo respecto a la marcha de la macroeconomía entonces para cuando yo llegué al ministerio y un poco en el clima del cual hemos hablado no tenía previsto poner a alguien en el banco central no me acuerdo muy bien si la renuncia de García Vázquez fue conocida por mí antes de asumir el cargo no estoy muy seguro pero si estoy seguro creo que pocas horas después tal vez y creo que un minuto antes de asumir mi cargo o pocos minutos antes de asumir mi cargo en la casa de gobierno en Salón Blanco me enteré de que había un compromiso que el presidente me consultaba sobre un compromiso que había asumido con Concepción respecto a Concepción y al presidente del Banco Nación bien entonces así se fueron dando las cosas si yo hubiese tenido una profunda discrepancia respecto a lo que entonces se hizo me hubiese ido no soy una persona de vacilar bueno puedo ser más tolerante de lo que la gente o de lo que alguna gente puede creer y entonces me impusieron una política yo no aceptaría jamás he dicho antes y lo reitero mi relación con Alfonsín no ha pasado nunca por la imposición sino por el consenso genuino de manera tal de que por concurso si yo hubiese hecho el concurso no ganaba Alfredo Concepción eso yo lo sé y lo sabe él pero las circunstancias de la política no son las que uno concursa los cargos sino que genera ciertas cuestiones ciertos esquemas la verdad es que no fue el mejor grupo al frente del Banco Central el que estuvo en el gobierno porque las calificaciones de algunas de las personas que integraban el directorio no eran las más idóneas para conducir una institución de esa naturaleza pero por cierto eso no habla en detrimento de lo que la gente del Banco hacía o ponía o en fin tenía dificultades muchas anécdotas de cuestiones en las cuales algunos pueden enojarse yo no voy a contar ni a favor ni en contra no es mi estilo quiero decir que pudo haberse hecho mejor la conducción de la política financiera de entonces sin duda alguna pudo haberse hecho mejor que no es que no es no es